Sí, miren, en esta temporada de Semana Santa sí es cierto que salimos de pronto a pasear y demás, pero otro aspecto que también es muy importante es la gastronomía. ¿Cuál es su platillo de cuaresma favorito? También compártanoslo a nuestro centro de mensajes 844-11010. Mientras tanto, fíjese que las cocineras tradicionales también ya están más que listas para estos próximos días. Este jueves y viernes santo, las cocineras tradicionales de Saltillo traerán el Festival de la Cuaresma a la capital coahuilense, un evento culinario en donde se aprovecharán los principales productos que brinda la región y se presentan de una forma novedosa a los comensales. También hay que destacar que la cocina de cuaresma, pues bueno, a final y en cuentas es muy representativa para todo México, pero nosotros los coahuilenses o al menos los norteños le explotamos porque es la comida de nuestros desiertos. Tanto el nopal, los cabuches, la flor de palma, entre otros platillos, pues los tenemos aquí en la región. En punto de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde es que se podrá asistir al evento en la Plaza Nueva Tlaxcala, en donde ocho cocineras tendrán diversos platillos de cuaresma y otras opciones para que toda la familia pueda disfrutar del evento. Los platillos que vamos a cocinar es la capirotada, la capirotada normal, la capirotada con plátano, la capirotada de tres leches. Va a haber tortas en sus diferentes degustaciones de tortas de camarón, tortas de papa, tortas de cabuches, tortas de acelga. Como distintivo de los festivales, también se contará con participaciones artísticas a través de grupos folclóricos y cantantes de la localidad para que grandes y chicos disfruten del evento. Asimismo, se informó que los días 15 y 16 de abril en Arteaga, las cocineras tradicionales del Pueblo Mágico realizarán algo similar en el DIF municipal. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.